Yo la conocía y la identificaría como la mamá de las gestantes. Se ve el colegio de San Amigo, Alfonso Pompón. Con un cuenta la leyenda que luego de haber sido encontrada la imagen en un lugar donde una campesina se desplazaba habitualmente, ella encontró esta imagen en el sector que se conoce como Placita, su pueblo viejo. Que la imagen normalmente tenía la particularidad de que volvía al lugar donde había sido encontrado. Hasta que en una ocasión, el campesino de la región lo esperó con fuetazos que lo castigó, le dio una reprimenda, como se dice en la época. Y a partir de eso entonces ya él permanece en el santuario aquí en Fosca, Cundinamarca, en la cripta que le prepararon para su estadía como patrono de la región. Grandes milagros, grandes prodigios que se han recibido en diferentes personas, diferentes familias, diferentes acontecimientos. Algo que sí es muy verdadero es que a este sitio y a este santo le tienen mucha fe, no solo aquí en Fosca sino son miles de peregrinaciones las que se hacen a este sitio. Así que si usted quiere una buena novia, quiere un buen marido, va a iniciar un negocio, va a pedir por la salud de su familia, la salud suya. Pégese la avenida aquí a la gruta de San Antonio, pida sus deseos, haga sus peticiones con mucha fe. Que lo mínimo, lo mínimo que puede pasar es que se enamore de este sitio, sienta la paz en la gruta de San Antonio de Fosca. Fue el 5 de abril de 1995. Ellos ingresaron por cuatro partes del municipio, o sea, lo tenían rodeado en su totalidad. Hay donde se ve el cementerio, si lo pueden, eso, por ahí entraron, que es la entrada de Sánamo. Por la entrada de Caquesán, que es allá arriba, eso. La otra es por las veleras que es San Manuel y es por ahí, la parte arribita de... Ajá. Y la otra fue por esta. Esta es la llegada del municipio de Gutiérrez. De Gutiérrez, sí señor. Bueno, la salida o llegada del municipio de Gutiérrez. Ajá. Iban con el fin de atacar la alcaldía, porque en ese entonces la estación de policía se ubicaba allá. Fue algo inesperado para todo el mundo y para los policías, porque pues habían muy pocos. También ellos fueron contra el banco, fueron afectados también personas civiles, que en ese entonces viven. Y los tenemos aquí, que ellos nos cuentan cómo ellos estaban en su casa tranquilos. Ellos entran y los atacan. Ellos empezaron a atacar como a las nueve y media y terminó como hasta las cuatro de la mañana. Hasta que pues ya se pusieron alerta y enviaron helicópteros. Que yo tenga entendido, ellos salieron por la parte de abajo. Hacia Sáname. Hacia Sáname. Fosca actualmente... Es muy tranquilo, muy sano. Allá ha hecho estudios para docente. Tenía la herencia que él le habían dejado, la tuvo que vender para estudiar medicina, ya que sus papás no tenían muchos recursos. Era médico cirujano. El colegio Alfonso Pabón Pabón, que ubicaba en la inspección de Sáname, en el municipio de Fosca, en Cundinamarca, tiene el nombre del señor Alfonso Pabón Pabón. Esta persona fue bastante influyente aquí en la región, de hecho ni siquiera en la región. Ayudó bastante gente desde su profesión, que era médico. Les hacía la consulta, las hacía de manera gratuita, por amor a su gente, a su familia. La gente lo acogió bastante y pues gracias a parte de eso, este colegio tiene ese nombre en su honor, Alfonso Pabón Pabón. Gracias al doctor Alfonso Pabón Pabón, pues se pudo lograr el núcleo escolar. Un lugar donde venían profesores que eran técnicos en agricultura, que les enseñaba a los agricultores de la zona a cómo cosechar. Venía una trabajadora social, en ese entonces pues una trabajadora de familia, que les enseñaba a las familias a cocinar algunas recetas sobre la higiene, algunas cosas de costura. En 1981 se acabaron los núcleos escolares, el núcleo pasó a ser colegio y empezó a darse clases desde la primaria hasta el bachillerato. Cuenta mi abuelo que murió de una enfermedad llamada elefantiasis, se le inflamaron los pies, entonces él tuvo la oportunidad de visitarlo en el hospital ya en sus últimos días. Y dice que tenía los pies ya muy inflamados, ya estaba muy grave y a causa de eso falleció. De una mujer que conocía la botánica local rudimentaria campesina de mamá, pero de esquina a esquina, una mujer que era capaz de encontrarle solución a cualquier problema digestivo, pulmonar. Yo la conocía y la identificaría como la mamá de las gestantes, el niño recién nacido, que no le daban con el chiste en el hospital, ella era capaz de decir, ese niño tiene esto, dele esto, corazón de una mujer de verdad santa. Eso le hizo a ella una mujer muy querida y muchos le dicen mamá Eloisa, que no tenía ninguna responsabilidad, ni recibían salario por ello, sino que servía, era desde su corazón. Yo creo que es muy importante darle el realce a su memoria y a su persona, porque ella fue una mujer buena en todo sentido. Desde un principio mi hermana empezó a bailar. Nuestra música nace de toda la cultura heredada por nuestros padres y abuelos de Fosca, Cundinamarca. La desalimentación era muy picante.